Doctor Martínez Sellés, siempre hemos alardeado de que la española es una de las mejores sanidades del mundo. ¿Realmente es así? Yo conozco la sanidad en distintos países y estoy muy orgulloso de la sanidad española. Creo que la sanidad española tiene, lo primero, un sistema público que funciona muy bien. Tiene también un sistema privado que, como se ha visto también en los momentos ágidos de la pandemia, ha respondido también muy bien, pero es indudable que se ha reaccionado tarde y en algunos casos mal. Yo creo que ya había, probablemente a finales de febrero, teníamos información suficiente, tanto de lo que estaba pasando en otros países que no son cercanos como es en Italia, y también de lo que estaba pasando en concreto en nuestro país, para haber tomado decisiones antes. Y probablemente, si se hubiesen tomado las decisiones que se tomaron más tardíamente, de confinamiento, de preparación del sistema sanitario, de adecuación de los protocolos en atención primaria, en un primer momento, pues el daño que hemos visto tan bestial que ha tenido la pandemia, que hemos sido probablemente el país o uno de los países más afectados del mundo, si se hubiesen hecho las cosas de forma más precoz, pues este daño no hubiese sido tan grande.